Señores y señoras, el día de hoy les traigo uno de los videos más esperados de este canal de Caceres Play Señores y señoras, el día de hoy les traigo la tier list definitiva de lo que vendría siendo los mejores personajes de Free Fire Cada cuadro que ven acá equivale a una habilidad Aquí las podemos ver, este Joseph A124, o sea las habilidades se ven bastante bien Y nada gente, vamos a comenzar lo que vendría a ser la tier list Las categorías son legendaria, una habilidad que sea top tier, que sea muy buena Habilidades históricas, habilidades que son tirando a legendarias pero no son todavía legendarias Habilidades buenas, habilidades normales y habilidades caca Va a haber mucha polémica por las habilidades que yo defina como caca, yo lo sé De paso invito a otros creadores de contenido a que hagan su propia tier list En la descripción de este video va a estar esta tier list así tal cual como la ven Para que ustedes vayan y hagan sus propias tier list La primera habilidad que vamos a meter es la habilidad de Tatsuya Realmente es una habilidad buena Hay gente, aquí voy a tener muchos conflictos porque hay habilidades que dependen mucho Esta habilidad la voy a dejar como normal Ustedes se preguntarán, Cáceres, pero esta habilidad le has hecho tú varios videos, has dicho que es buena, si es buena Pero esta habilidad depende mucho del meta Entonces cuando esta habilidad Garena decide mandarla a la mierda Pues simplemente agarra la manda a la mierda Por esa razón decido dejarla como normal Yo sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con muchas cosas Pero bueno, también esto es un poquito personal Bueno, la siguiente habilidad que tenemos es Notora Y perdónenme a los que les gusta esta habilidad Pero para mí esta habilidad es una completa caca Para mí la habilidad de Notora es una completa caca Realmente es buena en competitivo Pero en términos generales la habilidad es muy caca Discúlpenme de verdad gente Pero esa es mi opinión Necesita un buff Estoy completamente de acuerdo con que necesita un buff Ahora, tenemos una habilidad que yo sé que me van a guindar por esta puta habilidad Pero perdónenme gente Tenemos la habilidad de la robot A124 Esta habilidad La voy a poner en normal Cáceres, ¿por qué no la colocas ni en buena ni en caca? No la coloco en buena porque la habilidad tienes que apuntarla Entonces apuntándola pierdes muchísimo tiempo Si esta habilidad fuera como la del drone Para los que no sepan A124 anula las habilidades de los enemigos Si esta habilidad fuera como el drone Quizás esta habilidad podría estar en un mejor top Pero el hecho de que tengas que apuntarla Me hace a mí que es una habilidad muy caca Continuamos con Joseph La cual es una habilidad que nos da velocidad de movimiento cuando recibimos daño Creo que la voy a colocar en... Normal La voy a colocar en normal Porque tampoco es la gran cosa No es que sea una gran habilidad Pero es una habilidad que se ha ganado su respeto Continuamos con Capella Y Capella ustedes me van a perdonar Pero ahora, vean Esto es un análisis general y comparativo Aquí yo estoy objetivamente comparando todas las habilidades Por ejemplo, Capella es una habilidad que me perdonan Pero voy a colocar en caca Porque es una habilidad que depende mucho de que te cures O sea, es una habilidad que depende mucho de otra cosa Por lo cual no me parece que sea bueno Así que gente, Capella la voy a dejar en caca Por ejemplo, vean Ahorita Notora A Notora la coloqué en caca Obviamente Porque es que Notora es una habilidad que solo he visto en el competitivo Por ejemplo, si estás en el competitivo en una partida profesional Y llevas a tu escuadra Notora va a ser una muy buena habilidad Pero si tú te vas a clasificatoria Notora no te va a servir para mucho Igual que Capella Continuamos señores con Nikita Porque en estos momentos está en meta Te da buen daño Te hace recargar rápido Pero para ser buena le hace falta un poco Sí, sí, sí señores Nikita es una habilidad normal Para ser buena le hace falta un poco Para ser una habilidad decisiva le hace falta Para ser una habilidad más determinante le hace falta Continuamos con Miguel Miguel es una habilidad que te da EP cuando derribas a un enemigo Por lo cual Miguel no sabría dónde colocarla Obviamente la voy a colocar aquí Y es una habilidad de mierda malísima Sí, es situacional Lo que les digo Es igual que Capella y que Notora Pero bueno, entre Capella y Miguel Creo que es peor Miguel Bueno, la siguiente habilidad Ay, qué pedazo Qué gusto que me voy a dar aquí Y aquí esto va a generar polémica Y me van a perdonar Pero Paloma es una caca Bueno, para los que no sepan Paloma te ayuda a cargar más balas en el inventario Pero vean Un jugador con tres dedos de frente Administra bien su inventario Y sabe utilizar a Paloma No nos vamos a mentir aquí Paloma no es que sea la gran cosa Bueno gente, a partir de aquí Comienza a colocarse interesante Comenzamos con Antonio Una habilidad que te da Una cantidad de vida adicional Al iniciar la partida O al iniciar Una ronda Chao Cáceres Chao de crack Cuídate Qué les digo Qué les digo El hecho de comenzar con vida adicional Sí es positivo Pero no nos echemos mentira No es la gran cosa Antonio la vamos a colocar normal Y bueno gente Continuamos con Álvaro Uy, qué interesante Se comenzó a colocar esta partida Porque esta es la primera habilidad Que considero buena Te preguntarán Cáceres Pero hay habilidades abajo Que son mucho mejores que Álvaro No, no, no Cuántas armas explosivas hay en el juego Granadas Granadas de hielo La nueva papita esa que metieron Granadas ahí por doquier Una habilidad Que incremente el rango Y el daño de esas granadas Como lo es Álvaro Es oro Es oro puro Entonces por esa razón Ubico Álvaro en este top El cual me parece una habilidad muy útil Y la siguiente habilidad que tenemos es Wolfram Ay, ay, ay gente Ay, ay, ay Aquí no sé qué hacer No sé qué hacer No sé con cuál quedarme No sé en cuál de estas tres encajarle Me tienen Bueno gente La verdad no sé qué hacer Wolfram es una habilidad Que nos disminuye la cantidad de daño Que nos hacen a la cabeza Y aumenta la cantidad de daño Que hacemos a la cabeza La voy a colocar en buena Por la sencilla razón De que Wolfram solo te sirve en VR Wolfram no te va a servir En duelo de escuadras mucho Por esa razón Coloco a Álvaro primero Y a Wolfram de segundo Ahora Continuamos con una habilidad Que es bastante Bastante buena Es nueva de hecho Es una habilidad Bueno nueva no Tiene bastante poco Y es la habilidad de Justin Bieber Es una habilidad Que te intercambia resistencia Por EP Lo cual está bastante bien Yo la colocaría en buena Bastante buena De hecho me parece esta habilidad La siguiente habilidad Que tenemos Es la habilidad de Clue Y hay señores Que se comienza a poner Bueno esto Sí 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 Indiscutiblemente Indiscutiblemente Clue es una de las habilidades Legendarias Porque vean Una habilidad Que te marque Ubicación exacta De donde están Los enemigos Que tienes En un radio Como de 80 metros Está rota Sí 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 No no lo voy a discutir Sirve muy bien En duelo de escuadras Y en VR Ni se diga Entonces sí 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 Es que no lo No lo voy a Confirmamos chat Sí Confirmo Dice Das FM Clue es una habilidad La primera de las legendarias Y aquí se comienza A poner bueno A lo histórica Sí 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 Les voy a dar una breve lección De historia rápidamente A lo que fue Si no estoy mal La primera habilidad Activa que salió En Free Fire La primera Es una habilidad Que marcó Un antes y un después En este juego Y es una habilidad Que históricamente Ha sido muy buena Es legendaria Para algunos sí Para mí no Por la sencilla razón De que la velocidad No es lo suficientemente Significativa Para que hagas una diferencia Y las curas Son muy lentas Es muy poquito 5 de cura Realmente es bastante poquito La siguiente habilidad Que tenemos Es Rafael Y señoras y señores Aquí Tengo mis dudas No sé ustedes Donde la colocarían Pero Rafael Es una habilidad Que es bastante buena Por el hecho De que le da Un silenciador Al rifle de francotirador Que sea histórica O legendaria No creo No creo Pero sí Pero sí Me parece Bastante buena Sí, 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 sí Y continuamos Con la habilidad De Laura Señores La habilidad De Laura Es una habilidad Fácil de ubicar Porque te da 50% De precisión Al apuntar Gente Por cierto Yo aquí Pensando Como mierda Es que me sé Todas estas habilidades Dios Como es que me sé Cada habilidad De free fire Y les juro Que me sé todas Me sé todas Las que faltan Bueno gente No sé Laura es una habilidad Que te da 50% De precisión Al usar la mira O puntería Al usar la mira Que es prácticamente Lo mismo Es una habilidad Situacional Le sirve más que todo A preciseros Lo siento A los que les gusta Esta habilidad Pero para mí Es caca señores Ahora Caroline Caroline No sé qué porcentaje Pero te da velocidad Al usar escopetas Únicamente Vas a depender De factores Como conseguir una escopeta En la partida Primero que todo Segundo factor Tener la escopeta En tus manos Entonces les dije Que acá abajo No es tan mala Porque no es tan mala De hecho la voy a dejar De última Dentro de las cacas Es la mejor Andrew Todos ya lo saben Todos ya saben Que Andrew Es una habilidad histórica No está de más decirlo Es una habilidad Que marcó Un antes y un después En este juego No recuerdo muy bien En estos momentos Gente se me va La mente De la memoria Cual fue la primera habilidad Pero fue de las primeras Ahora Seguimos con Shiro Shiro es una habilidad Bastante útil Bastante buena Pero es caca Gente no nos echemos Aquí mentiras La voy a colocar De tercera Entre las terceras Habilidades cacas Estamos de acuerdo A ver aquí me dice Alex Pérez Poner a Alok Como solo histórico Y no legendario Es como decir que Cristiano Ronaldo Solo es histórico Y nada más A ver Ale Te voy a dar A decir por qué Alok O sea primero que todo Alex Estás consciente De lo que me acabas De comparar O sea si Si Alok Fuera Cristiano Ronaldo Estaría aquí Sin duda O sea por encima De cualquier otro jugador Pero bueno La vamos a colocar Como la mejor Históricamente Por el momento Porque Es una habilidad Que marcó la historia De Free Fire Y es buena Pero no No es determinante Por más de que Que tú me digas Que es una habilidad De pronto A la que le tengas Cariño Todos le tenemos Cariño a Alok Pero no es una habilidad Determinante No nos echemos aquí Mentiras Brother Continuamos con Skyler Mmm Mmm Señores No sé dónde meterla Estoy entre meterla acá Y meterla acá Pero bueno La habilidad creo que Se merece un poquito De respeto Actualmente en el meta Está pasando un momento Muy muy barro Está pasando un momento Muy muy malo Vean por el respeto Que les tengo A la comunidad De jugadores de Skyler Simplemente por el respeto La vamos a dejar en buena Es una habilidad Si Decente Dentro de todas las habilidades Yo la colocaría Exactamente ahí Ni un milímetro más arriba Tenemos a Maxime Señores Maxime Muchos creerán Que la voy a colocar Acá o acá O acá Pero Maxime va acá Señores Si señores Maxime es una habilidad Que ha marcado La diferencia también Históricamente en este juego Les voy a contar una anécdota Una vez jugué con un amigo Que en su vida Había jugado Free Fire Y él me dijo Las siguientes palabras Me dijo Ey pero Este es un juego En este juego Es muy importante Los botiquines Y si en este juego Son supremamente importantes Los botiquines Por lo cual Maxime la voy a dejar Dentro de la tercera habilidad Histórica La siguiente habilidad Que tenemos Es Misha Ay gente Que hacemos aquí Tengo ganas de hacer Algo que es muy descabellado Pero si señores Si 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 Yo creo que Tranquilamente Misha podría entrar aquí El único medio de transporte Que existe en Free Fire Son los vehículos Una habilidad Que además de hacerte Más veloz En vehículos Hace de que no te puedan disparar Es una habilidad Que vale la pena Es legendaria Si me parece legendaria Moco Ay señores Aquí comenzamos A ponernos bueno Porque Moco Moco vendría a ser Para mi La segunda habilidad Legendaria Actualmente Aquí hasta donde va el top Así Señores Porque Una habilidad Que te per Vean 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 Que tienen en común Estas dos Que las dos Hacen exactamente lo mismo Te revelan la ubicación De un enemigo Durante un determinado Cantidad de tiempo Ahora Y señores Continuamos con Steffi Evidentemente Muchos sabrán Donde va Steffi Exactamente Aquí señores Steffi para mi Es la cuarta habilidad Buena Es una habilidad Que Es una habilidad De hecho muy buena Pero no tiene Gran impacto Dentro de una partida Bueno gente De hecho Steffi es muy buena Pero no me parece Que tenga todavía Lo suficiente Como para ser Legendaria Ay gente Ay gente Una habilidad Con la que he tenido Peleas He cambiado como Diez mil veces De opinión Les he dicho que es buena Luego les digo que es mala La habilidad de la que Vamos a estar hablando Señores y señoras Es de Hayat Habilidad que Evidentemente Tiene que ir Aquí Si 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 Todos lo saben Todos saben que si Que es una habilidad Legendaria Para mi no Evidentemente Para mi no es una habilidad Legendaria Ni de cerca Es una habilidad Buena Históricamente Tiene historia Me acuerdo que la primera Polémica que hubo En Free Fire Fue por Ayato La primera polémica Así que la gente Se lanzó en contra de Garena Y bueno gente Continuamos con Iris Iris es una habilidad Que voy a meter La metemos aquí La metemos en las habilidades normales Puede traspasar las paredes Puedes pegarle a los enemigos Por las paredes Pero pues no es la gran cosa La siguiente habilidad Que vamos a meter En nuestro top Es la habilidad De Kelly Señores La habilidad de Kelly Evidentemente Esto no lo vamos a discutir Es una habilidad Histórica Ahora La mejor de las habilidades Históricas Ni de cerca La siguiente habilidad Que vamos a agregar Es Luquete Las normales Me parece Que vendría a ser La tercera ¿Por qué no la ubico Un puesto más arriba? ¿Por qué no la ubico Mucho más arriba? Por la limitación De que solamente La puedes utilizar En VR En duelo También la puedes utilizar Pero vas a demorar 20 días En cargarla Ay señores Llegamos A un punto Donde comienza a ser Difícil Tomar decisiones Señores Sigue K K es una habilidad Que pues evidentemente Tengo que colocar aquí La puedes utilizar En VR La puedes utilizar En DECLA La coloco ahí Porque es la única Habilidad Que te cura Infinitamente La sencilla razón Por la que K Es una habilidad Que para mí Es la mejor De actualmente Es porque te cura Infinitamente Solo necesitas tener EP Además de eso Te regenera EP Y es infinita O sea La puedes utilizar Todo el tiempo que quieras Recuerden que la curación Es de las cosas Más importantes Del juego Por lo cual para mí Hasta este momento K vendría a ser La primera habilidad Legendaria Seguimos con Dasha Señores Esta es una habilidad Me van a criticar Pero critiquenme Lo que quieran Pero esta es una habilidad Que tiene Que ir Aquí Si señores Digan lo que quieran Pero Dasha Es una habilidad Que gracias a la disminución De retroceso Que te da Puedes dar muchos Más cabeceros Y recuerden que Dar cabeceros En este juego Es prácticamente Lo más importante Y además de eso Disminuye La animación Que haces Cuando caes Por lo cual Considero que Dasha Está tranquilamente En este top Dasha Sé que es una habilidad No es muy común Y habrá mucha gente De aquí Que no la habrá utilizado Los invito a probar A Dasha Es una habilidad De la que les aseguro No se van a arrepentir Y bueno gente La siguiente habilidad Que vamos a traer A colación Yo colocaría A Krono Como una habilidad Histórica La mejor Claro que no La colocaría Después de Andrew Es histórica Porque también generó Un antes y un después En la historia del juego Hubo una polémica Muy grande Por esta habilidad Es buena Se usa mucho En competitivo La siguiente habilidad Que tenemos Es Saine Una habilidad Que a mi parecer Está un poquito Infravalorada Pero no es como La gran cosa Por lo cual Acá Vamos a colocar La de última Es una habilidad Buena Si es una habilidad Buena Y bueno señores Estamos a punto De colocar Para mi Para mi Señores La mejor habilidad Del juego En estos momentos No tengo ningún tipo De duda Si no es la mejor Está dentro de las mejores Es una habilidad Impresionante Sirve en cualquier Modo de juego Y esa curación Que te hace Cuando derribas A un enemigo Tengo Tranquilamente 500 clips Vayan y véanse Todos mis videos Tengo tranquilamente 500 clips Donde Jota Me salvó la vida Ninguna otra habilidad Hace lo que hace Jota ¿Saben por qué? Porque Jota es Mientras el profesor Te cura de 5 en 5 Jota te cura De un verga Si no estoy mal 20% de la vida De los cura Puedes enfrentarte A otro enemigo Vuelves y te curas Vuelves y te sigues Enfrentando a otro enemigo Bueno para los que no sepan Amaro es una habilidad Que es relativamente nueva Te aumenta la cantidad De daño A medida de que aumentas La distancia Que hay entre un enemigo Por la mera descripción Les puedo decir Que es una habilidad Muy situacional Les va a servir Solo a los soportes Aquí vamos a colocarla Por acá Dentro de las habilidades Normales Pero que no son la gran cosa Tenemos una habilidad Que a mi parecer Está bastante Sobrevalorada A mi parecer Divi Está muy sobrevalorada En teoría Suena bien Que te puedes mover Súper rápido Y tal Pero cuando vas A la práctica Y la utilizas En el tiempo En tiempo real No le puedes sacar Todo el provecho Que aparentemente Le puedes sacar Entonces la vamos a meter Dentro de las habilidades Normales Oto para los que no sepan Es una habilidad Que salió Si no estoy mal El año pasado Oto es muy parecida A club Pero lo que Oto hace Es que cuando derribas A un Vean gente Se me había olvidado Hasta que esta habilidad existía Oto lo que hace Es que cuando derribas A un enemigo Revela a los enemigos Que tengas En un radio De visión Alrededor de ti Está muy Infravalorada Es muy buena De hecho Por lo cual La voy a meter La voy a meter Dentro de las habilidades Buenas Es mejor Que Skyler Si Es mejor Que Justin Si Es mejor Que Steffi No Ahí la dejamos Al igual que Dasha Es una habilidad Que tienen que darse La oportunidad De probar Luna Es una habilidad Que ustedes me han recomendado Mucho Hasta el momento No he tenido La oportunidad De utilizarla Pero teniendo en cuenta Lo que me han dicho Hasta ahora He escuchado Que es una habilidad Bastante buena Mejor que Oto Posiblemente Mejor que Steffi Quizás Mejor que Álvaro No creo Por lo cual Luna God Todo el mundo Me dice Luna God Vamos a dejarla por acá Solo porque ustedes Me han dicho Que es muy buena Todavía no he tenido La oportunidad De utilizarla Ahora tenemos La habilidad De patrona Ay Espérense 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 Ahí Y agarramos Impulso Y la metemos En ultra caca ¿Cómo vas a meter Garena de mierda Una habilidad Que no tiene habilidad Y que es bonita Cae con su pelito verde Y no Esto es una cantante En la vida real No sé ni cual cantante Ni me interesa Pero bueno Bueno señores Seguimos con León Una habilidad No está Infravalorada Pero Tampoco considero Que sea sobrevalorada Es una habilidad Que para lo que te da Está bastante bien Por lo cual Tranquilamente La podría ubicar Dentro de la categoría De habilidades buenas Ahora Al utilizar Al utilizar balas Para derribar Habilidades que hacen Habilidades que hacen eso Y muchísimo mejor Tenemos al bicho Tenemos a ¿Dónde estás? A Steffi Por lo cual Kenta Es una completa caca Lanza un drone Hacia el enemigo frontal Esta habilidad Es muy buena Gente Esta habilidad Es muy buena Ahora ¿Es la gran cosa? No Es buena Metámosla en buena Ahora Tenemos a Shani Vean Shani es uno de los fracasos Más grandes Que han metido a este juego De hecho Creo que podría pelear El puesto Con Patrona Tranquilamente No Patrona es peor Gente Shani por lo menos Te cura ahí el chalequito Pero Patrona es peor Ahora Señoras y señores Tenemos una de las habilidades Vean El 90% del chat Sé que va A pensar De que De que Esta habilidad La voy a colocar acá Para los que no sepan Esta es la habilidad De Ford Pero Esta habilidad De Ford Señores La tengo que colocar Acá Ahora Mejor que Kelly Evidentemente Mejor que Crono Si Mejor que Andrew Si Mejor que Alok No Hasta allá tampoco Ahí señores Yo ubicaría La habilidad De Ford Porque Primero que todo Tiene historia Fue de las primeras habilidades Que todos utilizamos Segundo que todo Es una habilidad Que mucha gente No ha entendido Pero disminuye daño De forma porcentual El nivel máximo Creo que disminuye Del 24 al 30% Del daño Que te hace la zona Gente por Dios No me sé ni datos De mi carrera No me sé datos Ni de mi vida personal Y me sé Me sé todos los porcentajes De Free Fire No gente Evidentemente Hay algún problema Tengo algún problema Pero bueno gente Soy feliz con mi problema Vean ¿Saben por qué Ford? De hecho la voy a colocar aquí Porque ahora la zona Cierra mucho más rápido Entonces tener una habilidad Que disminuye La cantidad de daño Que te hace la zona Es buena Olivia es una habilidad Que si no estoy mal Te hace De que De que tus Tus aliados Revivan Con mucha más vida Pero Evidentemente Bueno da igual Todo acá es caca Acá no hay ranking Gente en caca Todo da igual Todo es caca Ay gente Wukong estoy entre Legendaria O historia Yo personalmente Diría que Wukong Es que a ver Si la ubico en legendaria ¿Dónde la ubico? Porque es que arriba Hay habilidades pesaditas Me he decidido He tomado la difícil decisión De Unos me dicen histórica Otros me dicen legendaria Histórica Es histórica Pero es de las pocas Habilidades históricas De todas estas Vean Para los que no sepan Wukong tuvo Una historia muy peculiar Porque Wukong Cuando la habilidad salió La habilidad era una mierda Gente La habilidad de Wukong Era un pedazo de mierda Si pero Y la habilidad tuvo Un glow up O como le dirían Un desarrollo de personaje Bastante bueno Porque la habilidad de Wukong Pasó de ser Una completa basura A ser una habilidad Bastante Bastante buena Actualmente es una habilidad Muy buena Porque Garena le agregó Lo de que cuando derribas A un enemigo Se reinicia El enfriamiento De la habilidad Por lo cual Si señores Si que si La vamos a colocar En legendaria Claro que se lo merece Ahora Mejor que Misha Si Mejor que Dasha También Mejor que Moko Evidentemente Mejor que Klu Mejor que el profesor Ustedes que dicen Yo digo que si Porque Wukong Es mejor que el profesor Se los voy a decir Rápidamente Vean Wukong Es una habilidad Que te funciona En Dekla La rompe Y en BR También El profesor No El profesor En Dekla Sufre un poquito Por lo que En Dekla Necesitas oro Para comprar el EP Porque las rondas Son bastante cortas Y no te da El tiempo suficiente Para comprar Tanto EP Es una habilidad Buena Pero no Super a Jota Para mi no Y ahora señores Terminamos Esta tier list Con una habilidad Muy bonita Que a todos Nos ha marcado Nos marcó una época A los veteranos Y es Kla Obviamente Kla Es una habilidad histórica Mejor que Matsim Evidentemente Mejor que Kelly Evidentemente Mejor que Krono Si Mejor que Andrew Si Mejor que Alok Aquí me quedan dudas Alok la puedes utilizar En cualquier momento Ya llega un punto De la partida Donde nadie se te va a ir A puñitos O sea nadie va a utilizar A Kla Por lo cual No buena no Alguien dijo buena En el chat Por favor brother Quítame la suscripción No mereces estar en este chat Ni en este directo No mentira Buena no Ni de cerca Es una habilidad histórica Gente Es mucho mejor Bueno gente Tiba Es una habilidad Que para los que no sepan Te ayuda a regenerarte Más rápido Cuando te paran Te ayuda a pararte Con más vida Evidentemente La vamos a meter En caca O sea Una habilidad que nadie utiliza Tenemos a Dimitri Que señores Es una habilidad Normal Yo la dejaría acá gente A Dimitri Yo la dejaría acá Por la sencilla razón De que Esa habilidad Es buena Muy situacional A veces no te da tiempo De tirártela Entonces la dejamos Y ahora Vamos a meter La última Que es Santino Una habilidad Que salió Hace poco Tengo muchas ganas De probarla Todavía no la he probado Pero la voy a colocar En buena La coloco ahí Por la sencilla razón De gente De que es una habilidad Según lo que entiendo Crea un clon Al que después Te puedes ir Y teletransportar Nuevamente Con lo cual Puede generar Un efecto sorpresa Puedes tirar el clon O sea Yo me imagino La cantidad de posibilidades Que vas a tener Al utilizar esta habilidad Y bueno Nada gente Así nos quedaría El top tier Bastante bastante Fresquito Gracias por quedarse Hasta el final De este video No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita Dejarse un like Y bueno gente A usar las habilidades Legendarias Porque que más Y chao chao Dejarse un like No olviden suscribirse No olviden suscribirse